Hola a todo el mundo, yo les tengo que decir ahora que es de noche, mira ve, es de noche. Tenemos las luces prendidas porque no queremos todas las luces apagadas. Bueno, mi familia está en iglesia, mi papá y mi mamá se quedaron. Y nosotros, ¿saben lo que tenemos? Un nuevo pajarito. Se llama Grey, son unos de los que crecen un collar y que hablan. Pero todavía no sabe hablar porque es chiquitito. No, muy bien. Mordenos. Muy bien. Ve, tenemos un nuevo pajarito. Y no quieren ir para mi cuarto porque todavía está Messi. La Camila está aquí. Y mi papi está durmiendo. Y Sofía está como que... Realmente, nigga. Bueno. De noche, mi papá yo sé que está durmiendo y que trabaja por... De noche. ¿Me bañaste? Sí, yo me bañé. Y... Hola. Este... Aquí está mi hermana. Que siempre le gusta estar con el control. Yo lo tengo. ¿Qué fue ese sonido? Ah, se apagó. Dale para su cama. Ok. Bueno. Te veo. Bye. So, bye. Los veo mañana. Veo mañana.